Aaaaaaaaaaaaaa 3 Ya que ya esta ya Tranquilo, no desesperes No hay prisa, esto es un arte Ver como estas dudando No, neta si estoy muy impresionado A ver, ahi va Un cinto Si esto queda mal Ya, se acabo tu carrera Y ya no permiso Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara Listo, amigo, esto es Bienvenidos a otra emisión más de Oika Oika Extravaganza La semana pasada hicimos una deliciosa lasaña de tacos de canasta ¿Qué tal? Wow, qué momento Muy rica, amigo, pues no Qué momentazo Les presento a mis que son conductores, colegas, este Futuros enamorados Compañeros de trabajo Compañeros de trabajo A mis colegas Les presento a mis colegas La estrella conocida como Emil Gómez Ariana Enorme Y Milena Nuestra amiga venezolana Estuvimos pensando que podíamos hacer No con unas de las cerdadas Porque Emil empezó a proponer como Le echamos alcohol, le echamos seis litros de alcohol Y dijimos, no, tiene que ser algo comestible Entonces se nos ocurrió sushi de mole Suena asqueroso Pero nada más es de construir la receta del mole ¿Cómo, Fanny? Sushi de mole ¿Qué? Antes de empezar a experimentar Gordo de estómago internacional Debes saber que la historia del sushi Se remonta al siglo II de C en China Y era más un método de conservación Donde se cocía el arroz y el pescado Y se dejaba fermentar por un tiempo Este modo de conservación llegó a Japón en siglo II de C ¡Wow! Además de enseñarles a cocinar nuevos platillos Les enseñamos un poco de historia No todo es grasa y asterias tapadas Para que aprendan un poco más Cerdos historiadores Sushi es una palabra de origen japonés Y es la unión de dos palabras Su, vinagre, shi, meshi, arroz Que se podría traducir como arroz al vinagrado Pero lo que sus ojos están por presenciar Es la unión de alga, arroz rojo y blanco Pollo rostizado, queso, aguacate, ajonjolí y mole Acompañemos a este trío de gordos En una nueva aventura culinaria Vamos a hacerlo con un pollo rostizado Vamos a intentar con arroz rojo Pero tenemos aquí el arroz de sushi Y el nigre de arroz Aquí está el molito Que a Chile lo compramos porque somos milenial Aguacatita en medio Chance de ahí rayarle su quesito a ajonjolí Y vamos a ver qué cosa pasa Y tenemos también, vamos a hacer un agua de... ¿Qué bebida nos tiene el coctelio? Este, agua de jamaica con alcohol ¿Con qué alcohol? Emil Tequila No, era con sake, p*** Ah, fuera de japón Una comida ¿Qué vas a cocinar? No, no me explicaron eso Vamos a agua de jamaica con sake, ¿no? Mirena descubrió ayer Que el sushi de mole no es un invento nuestro Que el sushi tiene una versión Pero como que empanizada Porque todo empaniza en el sushi Lo pedí para compararlo Yo creo que nuestro va a ser bojador Nada más por el plus de que tiene pollo rastezado El sushi, tú creo que tiene queso manchego en medio Una cosa así Bacala Bueno, como todo lo de sushi Neta, qué barbaridad Esto se ve demasiado mal ¿Qué es eso, güey? Está muy malo, güey Sí me lo comí de todo Ajá, pero no tengo nada que decir No, está asqueroso En serio Y mal hecho Mira qué feo quedó, güey Quedó muy feo Pox, cállate Porque no vamos a ver Enrogar el sushi Y al rato te vas a tragar Tus palabras Y tu pinche sushi Que va a ver qué tal queda Bueno, amigos Vamos a organizarnos ¿Te ayudaron algo? No No quiero nada Solo para que quede claro Para quienes nos ven No quiero nada A ver, falta algo ¿Estamos listos? Esto va a quedar horrendo Queda horrendo Güey, tienes que comer todo Está gruesísimo No No tienes que comer todo Enrollar, güey Ay, caramba Escúchenme Así, neta Eso no va a quedar Es demasiado Pero suerte Bueno, señor sushi Dime, por favor Adelante No te va a alcanzar Para enrollar esto Porque es mucho Y es muy poco espacio Está muy poco largo Si necesitas apoyo Me dice Ya va Ya va, ya va Ah, ya Pixitas no es tan estúpido Perdón, pero Pixitas Si tienes razón Mucha razón Solo dos veces al año Tengo la razón Y esto es una Pero Es que si nos vemos bien Qué falló, güey Pues qué falló Pues que güey No sabemos cómo hacerlo Uy, este con consome de pollo Ahí está el nuevo platillo El yakimeshi En relación al Rob, hazme los honores Mira, por ñaña Pues que sí 0.1 gramos Está bueno Bien, ok Vamos a hacer el sushi Milana, no te rindo Pásame mi vino, por favor Soy Milana Pásame mi vino Ay, güey ¿Por qué lo pegaste tan fuerte, güey? Me puso Estaba un verrazote, güey Ahora sí creo que es un chiquito Honestamente Ahorita vas a ver Ahí les va Me la van a perro Yo creo que esto va a quedar muy grotesco O sea Wow No, lo está logrando Lo está logrando Claro, güey Tranquilo No, no, tranquilo No desesperes No desesperes No hay prisa, güey Esto es un arte Neta, sí estoy muy nervioso Ve cómo está sudando No, neta, sí estoy muy impresionado A ver, ahí va Claro, bien La pegada final es la importante Una tabla Un cinto, por favor Un cinto Un cinto Yo lo corto Porque también lo corto Sí, caramba Yo lo corto Milena es más cuidosa Mixto otro cuchillo Este no pica Güey, neta Si esto queda mal Ya, se acabó tu carrera Si esto queda mal Se acabó tu carrera Ya no te pico el favor El arroz se está cayendo El arroz se está cayendo, gente Y ahora lo menos es el güey Inténtalo El güey inventó el sushi de mole Inténtalo El güey inventó el sushi de mole Ahorita está en su casa así Inténtalo Inténtalo Gordon Ramsay dice Gordon Ramsay dice Que cuando algo no cortaría Deja que el cuchillo haga el trabajo, güey Entonces no lo presiones Ya que corte, güey Esto es como una forma muy lenta A ver, güey Está experimental, la neta A ver, quiero que sepan Que lo que tú le dices fue el arroz Eso es lo que nos... El arroz, sí, sin duda El rollo yo lo hice perfecto ¿Me va, Maggie? Sí Confirme Hijo único ¿Verdad? El rollo yo lo hice perfecto Bien, ya, ya tengo papel Hijo único Bueno, pero me parece que tiene una bella presentación No, 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 Elena O sea, está chido que seas positiva Pero dice que esto es una buena presentación No, pero es que... O sea, estamos en el 2020 Esto es un sushi de construido ¿Un TREFI? ¿O cómo diría? Es el 2020 en los sushi Guau, muchas gracias 2020 hecho sushi Es madre asquerosa Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El... El sin alga Este no es el sin alga, ¿eh? Eso es todo, eso es todo, amigos Calienta, por favor, el arroz Así la haces tú Me estás mandando Me estás mandando ¿Ya ves cómo se sienten, eh? Oye, ¿y las esquinas no se les tiene que hacer como? No, 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 no Esa se la come el chef A ver, ya va Se la come Te lo juro, te lo juro No, 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 no Por eso nunca te llegan esas Claro que llegan, güey Es la narguita del sushi Y el sushi no te llegan Se las come Y el sushi no te llegan Traemos el ego muy alto de la vez pasada Y... Venga No, yo creo que la próxima vez hay que ver un tutorial Pero yo creo que estéticamente se ve bonito No, como este Igual se ve estéticamente bonito Este que es el que yo hice Se ve un poco mejor, al menos ¿No? Los dos parecen algo que no es sushi Sí, no, sí es sushi Nada más se le cayó al repartidor cuando... Cuando lo perdiste, güey Epic fail, güey Epic fail total Bueno, pues Los resultados no fueron lo deseado Pero vamos a seguir trabajando Y colaborando con el equipo Para eventualmente lo vea lo que... Dilo en argentino Pues cómo no vas a argentino ¿Qué no lo decían a tu intento de argentino? Pensé que era venezolano, güey Eso lo atiendo ya el mole ¿Por qué piensan que... Échale ahí si hay ya abundante, Richie A ella es un día, te conozco ¿Cómo estás? A ver, estás en el sushi Y te pides el sushi de mole Y te llega este Si le dices, oiga, no, m*** A ver Está delicioso ¿Delicioso? ¿Dirías delicioso? Sí No, bierro A mí se me retió ¿Neta? No está mal No está nada mal A mí no Está horrible Por la textura Me gusta Me gusta más este Me gusta más este Cada vez que dicen los poemas No lo intenten en casa Hagan lo mismo con el sushi No lo intenten Siempre pidan uno al domicilio Y va a ser más rico Siempre No, yo no estoy Yo no estoy inconforme con el resultado No, ve esto, Milena O sea, visualmente Dice que no estoy inconforme con el resultado Y ve esto Cómentelo, cómentelo, cómentelo Cómentelo, cómentelo Estoy bien triste Estoy bien desilusionado Pero yo creo que Está bien Es como comida de fonda estándar Solamente que con ron Yo como soy tan estúpido Diría como de Órale, igual nada más me pegaron a la pobreza Y no entiendo bien qué me sirvieron Pero bueno, dije que está chido ¿Saben qué? Mejoremos todo este desastre Vestia, ni siquiera pude hablar bien ¿Saben qué? Mejoremos todo este desastre Con unas deliciosas Sakes con mezcal ¿Sakes con mezcal? Ah, sí, era con Jamaica Podemos animarnos de esta porquería Con la deliciosa receta Que nos va a preparar Nuestro Barman Ariana Enorme Que es Jamaica con sake O sea, jaynosake Femasake Sabe como al calcetín A mí me gustó, eh Esa va a ser su frase Esa va a ser la frase de Bill A mí sí me gustó Así de mierda de perro Y el güey A mí sí me gustó, eh Tiene sus propiedades Ok, calificación al sushi Tres Dos Sí, dos o tres Tres Yo creo que en el fondo Fue una experiencia reveladora O sea, fue un momento feliz Como cuando ganó Chávez, ¿no? ¿Todo bien, Inel? Perdón, güey, no sabía que No, sí, no Ya salió No Mierda, esto está a diez No Seis Seis Le doy siete No, yo le doy un sólido cuatro ¿Sabe por qué doy siete? Porque no ¿Diez qué? No sé si entraría a un lugar Y lo pediría Pero si estoy a un lugar Y lo están sirviendo Se diría Ay, me da otro Porque el Tiring Es de Jamaica con sake Es que es como Entras en un ambiente Pues agua loca No, es cierto Pantan las galletas de la suerte Todavía queda bastante tiempo Para tomar un camino distinto ¿Qué pasa si lo intentamos Con un chef Que sepa hacer sushi Y entonces Nada más le ponemos lo que queramos Nosotros todos Sí, la verdad es que no pudimos dormir bien después de la grabación Así que estuvimos pensando en cómo redimirnos Pero ¿Alguien ha mejorado sus capacidades de sushi? Yo tampoco Así que les traigo Al campeón de Masterchef ¡Ismael Yusuf! ¡Bien! 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 ¿Qué de plano estuvo muy malo? De la... De la... O sea, horrible Bueno, estamos aquí para reivindicarnos amigos Ya está aquí el arroz Morito que preparaste El pollo El mismo queso Son los mismos ingredientes Yo los voy a apoyar y ustedes lo van a hacer ¿Qué les parece? Digo, pero si de repente como que quieres hacer un poquito más tú Y así como para que... Ajá Es como que... Adelante Ah, pues si quieren para empezar Podemos empezar por el vinagre de arroz No necesitamos comprar uno caro Vinagre de arroz casero Vinagre de arroz casero Para hacer vinagre de arroz casero Lo único que necesitan, perdón mi nena Es... Un mezcalito Se lo toman 180 de vinagre 50 de azúcar Y 30 de sal Y eso sustituye al vinagre de arroz Que se necesita forzosamente para hacer sushi Entonces yo creo que ponle un cuartito de eso Vamos a necesitar bien poquito Vamos a agregar azúcar Y yo creo que para esa cantidad Le vamos a poner dos cucharadas ¿Estás haciendo el enduche? Sí, no, lo estás haciendo muy bien No, sí Menos que lo agarré Toma Ya, espérate Va pasando el azúcar como si fuera otra cosa Media cucharadita de sal A ver, ayudanos Ayudas Nos ayudas, Ismael ¿Puedes ayudarle a Emilay? Yo tengo un poco más de práctica en esta cuarentena ¿Por qué has aprendido a jalar tan rápido? La sal Ah, pues es que tengo uno de estos en casa ¿Qué nos cuentas mientras? ¿Cómo van todos los restaurantes? Ay amigo, pues todo muy bien Todo muy bien Maldita pandemia Esa de su... ¿Por? ¿Por? ¿Cómo que pandemia? ¿Qué pasó? ¿Se notó en ese muñequeo de la sal, amigo? No te cacharon Abuelita, abuelita Abuelita, abuelita Pues le vi en casa de su abuelita A las venía a venir Qué incómodo Se las venía a venir Todavía viste sin amor Se las venía a venir, abuelita Pero no en las sábanas de tu historia ¿Por qué te quedas acostado hasta tarde, Emil? Ah, sí Por favor, ya vi la respuesta en ñam ñam Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar solo la mitad Que es lo que hacen en todos los restaurantes Es lo que hacen en todos los restaurantes Entonces ¿Por qué no te decías que fuera el doble? El lejos son doble No, no Para eso estamos Para eso estamos No, 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 Ismael Para educarlo El alga tiene unas líneas Es como una tortilla ¿Tiene lado? Tiene lado Si se fijan Hay un lado más liso Y tiene un lado más áspero Eso es el ying y el yang El ying y el yang El balance en la comida Es muy bueno Tienen bajarse el valor Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblarlo del mismo lado Como van las líneas Y con la ayuda de un cuchillo Vamos a cortar Entonces, ¿para qué es el lado áspero, amigos? Como para que atore el arroz Y no resbale Denle un premio a este caballero, por favor Yo me lo doy solo Yo me lo doy solo ¿Me sirven por la victoria? ¿Tú no quieres? No, ahorita no puedo Pero no saben cómo se me antoja Ah, es que Ismael lo pude tomar Porque presentó síntomas Que era traía diarrea Es que el otro día comí un murciélago Y como que me empezaron a salir estos síntomas Yo también siento eso No, no, no Vamos a gastar mezcal amores para ponerle buen de uva, güey No lo sigan para más recetas Vamos a voltear Vamos a poner esto de acá De por fuera Entonces, aquí encima del aguacate Eso ya está, al rato le vamos a poner más Entonces no te preocupes Y lo vamos a colocar Y lo vamos a colocar justo hasta la parte de abajo del tapete Yo no sabía que se podía mover el sushi con tanta... Yo tampoco Es que salió tampoco Sí, se pega Ajá, pero me espantea ahorita Sí Ahí les va Chéquense Esa es la técnica Con los dos dedos Van abajo El resto de los dedos van arriba Para mantener el resto de los ingredientes adentro Una duda en casita Para la gente que esté viendo esto y no tenga dedos Nah, no sé Consíguese a alguien que así lo se vea No, no, no Muy mal Entonces jalamos O sea, como que lo que me sorprende es que lo tratas con menos respeto Pero bien Exacto Como lo trata, como lo trata ¿Y cuánto tiempo de tomar perfeccionar esta técnica? Miles de años No, no, no Pues es la práctica Yo creo que... Ahí está ¿Ves? Si se le das una algadita en mí Siempre No es cierto Claro que sí Le das forma Tomaste curso Toma... Ya está Lo aprendí viendo YouTube ¿Neta? Sí Bien doña Mia Ahora es momento de cortarlo Y al final lo decoramos Con todo Aquí hay un cuchillo No sé cómo se dé filo Miren No es broma De verdad O sea, me da pena decir esto Pero tengo un cuchillo en mi coche Ok, qué miedo No lo sé Mientras subo Quiero que abren el otro sushi Ya vieron lo que había que hacer No, quédate apoyarnos Respiren amigos Quédate apoyarnos Confíen en ustedes Yo vuelvo Yo no confío en Emil Es una persona que trae un cuchillo en su coche Sí Ah, no, sigue aquí Sigo aquí Sigo aquí, ¿eh? Sí, ya me... Ahora sí Ahora sí ya me voy Pero este va a ser con lo que eres por fuera O igual... Así Mejor como lo hizo él Es que nuestro... Esto lo hicimos nosotros Así ¿Cómo estuvo? Sebas, me lo regalas en cámara lenta ¿Qué es el queso? Y mientras comentemos ¿Por qué trae un cuchillo en mi coche? O sea... Bueno, para defenderse Yo no voy a... Yo no le creo eso de que... Chef ¿Viste? Tengo miedo Cada vez que dices esto del amigo No le creo eso de que soy... Así, mientras tanto Probemos qué nos hizo el mixólogo conocido como Emil Gómez Ariane Enorme El chico que... Prepara things Y te escupo echar en la cocina ¿Qué haces, güey? Por Ismael Por Ismael Yusuf que está salvando esta emisión Impresionantemente es bueno ¿Qué es verdad? ¿Sí? ¿Qué hiciste? Está bien sabroso, güey Salve otra Hasta que desalgo bien Ahora Ajá Él lo movió con... Sin miedo, sin miedo Como si fuera un pez Sin miedo, vámonos ¡Ahí! Ñngale Ahí Ñngale, Ñngale Ahí ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! Sabía ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Ya va ¡Ah! ¡Eh! ¡Wow! No, espérense Pero aquí estábamos celebrando así la vez pasada Y recordemos lo que sucedió Entonces Ahí viene Ismael con un cuchillo ¡Chino! Si es de chef, güey No, vale Muy de chef, güey ¿Cuánto vale uno de esos cuchillos? Como seis mil pesos ¿Qué? No quiero un cuchillo Eso es como seis veces mil pesos Sí, ya en el título Vamos, sushi de mole de seis mil pesos Hay que humedecer nuestro cuchillo Así, la puntita Y lo pones en vertical Para que la gotita caiga A través de todo el film Entonces haces esto Y se va por todo el film Y entonces Aquí va uno ¿Qué? Pues puedes Pero me encanta la suavidad y la agresividad Con la que lo trabajas Hermoso Está dando tiempo como con amor Ahora sí Yo voy a hacer el montaje Y ustedes lo van a replicar Ok Ok Me parece un Desastre Una porquería No sé cómo salió volando eso, güey Estuvo muy raro Yo quiero ser Michelle ¿Quién es? Michelle, ¿qué es? La Anette Anette, Anette ¿Anette, Michelle? Yo quiero ser Anette, Michelle Sí Anette, ya se va alguien Que te da termonita Ah Esa cabrón Güey Si estás en Master Chief Y Anette no llora Cuando te vas Sin el día que le dan Esa no lo lograste Tendré que estar ahí Para probarlo No te va a caer bien, man Hashtag Millennium Master Chief Estamos liberando Tabla nada más No, no, no Cuidado, güey Esto sí va a estar finoso, eh No, esto sí, no Esto sí ¡Ah! No microw würde Guau No, un aplauso Esta vez que lo que hace Te vio pasar Al nombre serio ¡Bravo! Se ve que aprendimos, eh Se ve que le agarramos la onda Algo, algo, algo Exacto Un aplauso para Ismael que vino a salvar el episodio de sus fiemones y por regalarnos su cuchillo la verdad estamos muy agradecidos vamos a estar aquí claramente se nota la experiencia de Ismael esta es versión chida esta es nuestra versión echando a perderse aprende claramente hay un avance seguimos progresando aquí está el echando a perderse aprende y aquí está la versión del señor Ismael Yuzu que pues se dedica a esto ¿no? el restaurante ya está abierto la capacidad vayan a visitarnos y se viene pronto cocina fantasma que va a ser delibre a restaurantes así es el próximo mes está abierto y cuando dijiste que tenías un cuchillo en la cajuela tenia un cuchillo en la cajuela y de extra traje un plato que tenia en mi cajuela perfecto por favor yo voy a probar el de ustedes quiero aclarar es la primera vez que pruebo un sushi con mole estoy emocionado venga o probamos todos el sushi puñetas primero está bueno está con que tenga más mole y si le ponen crocantito del totopo le da un buen twist más sin miedo al éxito es más yo hasta agarrar un totopo le pondría el sushi le pondría mol encima y a ver como si fuera de un macho wow salud saludita wow esto es lo más como se dice el nombre japo japo xicano mexicap mexiclapo mexicapotex japotex japomex salud japotex algo le hace falta como que lo hidrate un poquito más tantita soya estaré acostumbrado a tantita soya porque no se la prueba quien va yo se quedan dos y la neta así está bueno la neta como que alguien como ay yo quería más le da más presencia eh le da como un poquito más de presencia al mole sugería menos soya un ha sido un prem prem de soya un hola como estas bien a saludar señora mmm se logró se logró mandamos el reto a Guzzi a Cristina da Costa a a Epic Milk Time a Mayre a Alfredo Adame a Chef Benito también a Roger González Regina se lo mandamos a Regina de Masterchef ahí está calificación eh yo si le doy un sólido 8 creo que funciona eh no esta tan descabellado la idea del sushi con mole la verdad funciona bastante bien que calificación cuantos semiles verdad con la soya nueve we nueve si supere es que yo también nueve milenas yo me voy a quedar con el ocho siento que todavía se le puede aportar más a la receta pero oye repito estamos siendo pioneros bueno no Sushito Luisa y no lo sabíamos no Sushito estamos siendo pioneros sin darnos cuenta que otros han sido pioneros pero estamos empezando Ismael gracias por venir a este episodio de verdad gracias a ustedes de verdad gracias gracias a la gente que vio este episodio intenten replicar la receta y espérenos para más recetas acá no se vienen más recetas acá acá aquí en su casa trabajando para ustedes el pastel de brux de Mafalda acá Matilda Matilda es Matilda Mafalda es la caricatura de Chile no? chilena? Argentina Argentina yo no me voy a hundir más alguna recomendación así locura algo que se me venga a la mente un challenge de dumplings muchísimas gracias por ser parte de esta emisión de Ñameamexaravaganza recuerden comprar su merch aquí en la campanita suscríbanse a los demás contenidos de casa comedy y de nuevo gracias Ismael estamos infinitamente gracias este capítulo voy a hacer una c***** de verdad lo digo honestamente voy a hacer una c***** sin fin diría Mayra Wink Pinterest Wink si Bill la otra vez me dio por eso y deje como que y siempre cómo está el chat deberías o sea no sé vas a aplicar a Masterchef? boom que comete ahí la banda Milena va a aplicar a Masterchef si milena 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 o sea la consideré pero luego oye sube un video tuyo y yo aquí que no 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 voy a subir este voy a asustar el video usa este voy a asustar este mira ya tienes c***** tienes c***** tienes c***** no hay una m***** no hay una m***** ahí si te apoyaría ahí si te apoyaría ahí si te apoyaría hay una m***** wey milena en Masterchef tu tienes contactos no? se le apoyas hay que hablarle a mí wow ok milena va a entrar al Masterchef al Masterchef